¿Qué tal mi gente de Retrospect? Mi nombre es Gazoo, yo soy XP, hoy les vamos a hablar de un tema que posiblemente muchos tal vez se estarán preguntando ¿Qué ha pasado con Marvel desde Far From Home? ¿Qué ha pasado con Marvel desde ese entonces? Pues mira, lo último que vimos de Marvel fue Spider-Man Far From Home, pero realmente el evento grande fue Endgame O sea, Avengers Endgame fue lo último de Marvel como tal y nos dejó con muchas interrogantes Nos dejó pensando cómo será el grupo de Avengers en el futuro Obviamente spoilers, perdimos héroes como Capitán América, Iron Man, Black Widow Y ahora queremos saber quién será el líder, qué personajes habrán, cuáles serán las próximas películas Ahora mismo en la fase 4 hay películas como Doctor Strange, Hinto de Madness of the Multiverse Hay películas como The Eternals, Black Panther 2, hay muchas películas que están en proceso La producción ha parado debido a la pandemia Ha parado la producción de la serie, de las películas Y hablando de series, para los que no saben, las series están conectadas con las películas Exacto, mucha gente tal vez no sea de este conocimiento, pero las series de Disney Plus Son series que están conectadas con las películas de cine Son series que están conectadas con las películas de cine Bueno, si tenemos a una persona como Black Widow peleando con extraterrestres Yo pienso que no sé qué nada extraño para ver a The Devil con los Avengers Sí, es verdad, tienes razón, tienes razón de pensar Pero la realidad es que Marvel viene con cosas muy grandes Sí, yo lo que estoy de acuerdo es que yo siento que este universo no va a ser igual que el pasado Yo pienso que en el pasado hay personajes que... Acuérdense, como dijimos y hemos dicho anteriormente, fueron 10 años de planear todo No, siento que vaya a haber una persona como Robert Downey Jr. metiendo en Iron Man Son espacios que no se pueden volver a llenar Exacto, no siento que venga un actor nuevo y tome esa posición como la que tomó Iron Man La que tomó Capitán América o incluso hasta Thor Porque la realidad es que no va a ser igual O sea, va a ser bueno, pero no va a ser tan wow como la primera fase No, 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 será bueno Estoy seguro que va a haber muchas películas al nivel de Avengers y qué sé yo Pero no va a estar esa magia Como esa primera vez que vimos a los Avengers en esa escena que están así rodeando todos Sí, eso fue correcto Esa escena de engine cuando todos corren hacia el ejército de Thanos Eso no va a volver a pasar realmente Esa emoción no la volveríamos a sentir Pero sí, pienso que hay luz en el futuro Pienso que ya está oficializado que veremos una película de Blade Los Fantastic Four están siendo, ¿verdad? Están trabajando con eso, los X-Men El futuro es brillante Pero me da mucho miedo a mí, no sé si a ti Me da mucho miedo Que traten de acelerar las cosas Sí, que te, sabes, como ya saben qué Pues Marvel es grande Exacto De la nada quieran Se echen para atrás Sí, recostar con Bebea papi Somos Marvel Hicimos millones, pillones Ahora lo que saquemos a ustedes les va a gustar Les va a gustar Esa es la receta para que una compañía baje Tienen que tratar los productos, las películas, las series Con el mismo cariño que trataron en la primera fase Donde estuvo Iron Man, Thor, Avengers Tienen que tratarlo de esa manera Porque ahora nos van a presentar personajes como Wolverine O un posible Wolverine nuevo Bueno, hay rumores Esto no es 100% seguro No vayan a decir Le están hablando de lo que era Pero la realidad es que se ha rumorado Que posiblemente me voy a borrar No me voy a borrar No me voy a dejar Jackman Como su personaje esteral Le dolan Hay un rumor Por ahí corriendo Que Hugh Jackman está Pensando hacer un cambio En una futura película Yo pienso Que podría ser Deadpool 2 Yo pienso Eso es lo que se está rumorando Ya que No En una película de Deadpool Tú no tienes que seguir el canon Tú no tienes que seguir la historia O sea, Deadpool sabe Que está en una película Es parodia Es básicamente una parodia So pienso En mi opinión Yo quisiera Un Wolverine nuevo Va a pasar La verdad es que Vamos a ver un Wolverine nuevo Sí Ya No solamente pues porque El universo Lo vaya a poner así Es porque realmente He ojiaman como actor Y ya Su edad no lo está permitiendo Tener el cuerpo que tenía antes La condición de él Para los que no tienen Conocimiento He ojiaman parece de cáncer Le pierdo Es muy complicada la cosa Es realmente Pedirle un actor Que vuelva a hacer Lo que hacía antes Cuando estaba en una edad más joven Es bien complicado Y me duele Porque a mí siempre Yo he visto a Ojiaman como Wolverine Y como que Wow Se me hace difícil no verlo Pero va a pasar Va a pasar Si entramos en ese tema Mucha gente Yo sé que sí Tú lo sabes No querían otro del Devil Querían a Ben Affleck No Ben Affleck es del Devil Yo era uno Yo era uno Y vino Charlie Cox Y le metió Y batió ese papel Y ahora es del Devil Todo es posible Yo siento que todo el mundo Es reemplazable Yo pienso que Después que no sea Iron Man O Capitán América Todo el mundo es reemplazable En el MCU Es verdad Realmente Es verdad Y yo pienso que Es una gran oportunidad De un actor más joven Tomar el papel de Wolverine Que sea más Comic accurate Que se parezca más De los cómics Más pequeño Con el traje amarillo O sea hay muchas posibilidades Hay realmente muchas posibilidades Porque hasta incluso Para los que no tienen Los que vieron la regla de Logan Este Se acuerdan que estaba Weapon X Que era la nena Donde se había rumorado No era oficialmente Pero ya se había rumorado Que el papel de Logan Le iba a tomar una nena Que iba a ser Weapon X Que básicamente Es como la versión De Wolverine Pero mujer Y ya se había especulado Pues mira Esta va a ser la próxima Wolverine No se ha certificado Si pasa estoy cool con eso Porque eso es parte del universo No te voy a agregar Es que me gustaría ver Un Wolverine nuevo Pero veo posibilidades También en Weapon X Si hablamos Si hablamos de posibilidades Por ahí viene Doctor Strange 2 Que se va a basar En el multiverso Esa película El director Va a ser Sam Raimi Que es quien se encargó De la trilogía de Spiderman De Tobey Maguire Hay muchos rumores Rumores Por ahí Rumores Diciendo que Tobey Maguire Puede tener una aparición Ya que es El multiverso Puedes conectar cualquier película Podemos ver cualquier Cosa en esa película Porque Recuerda que Doctor Strange Visita Lugares Ediciones Portales Y aquí podemos ver Podemos ver hasta The Spur No se sabe O sea la realidad Incluso los X-Men Podrían ser presentados De esa manera Se han rumorado Porque si Nos podemos ver Ya el multiverso Fue presentado En Far From Home Donde vimos a Mysterium Que vino de otro mundo Que se unió Con el chasquido De Town Yo pienso que Esa es la Avengers De la fase 4 Para mí Ya que no hay una Avengers Yo pienso que Doctor Strange 2 Tomará ese puesto De la El evento Para mí realmente Los que van a terminar Tomando el control De Marvel De aquí Pero te estoy hablando De aquí a tal vez Cinco años Porque esto va a tomar tiempo Es X-Men La nueva generación Porque la realidad Es que ya vimos Avengers Aún falta El equipo de X-Men Tenemos 4 Fantásticos En camino Que yo espero Que esa sea Una película Que nos deje Súper locos Porque Se han rumorado Ya los quienes Van a ser los actores Y la verdad Es que puede ser Una buena película Más con Doctor Doom Que para mí En lo personal Yo pienso que Doctor Doom Es mucho más fuerte Que Tano Pero eso Es debatible Es debatible Pero pues Si nos vamos Por lógica de cómic Doctor Doom Es más fuerte que Tano Y yo realmente Quisiera ver Un buen Doctor Doom Es la realidad Un villano Que sea Bueno, inteligente Interactúe Tenga una buena historia Yo quiero ver eso Es la realidad Antes de que cerremos Este video Te pregunto Que tú quisieras ver Una cosa Que tú quisieras ver En el futuro De el MCU Una cosa Solo una Bueno Tengo muchas Pero la que podría coger Que pagaría Lo que fuera por ver eso Es ver a Hulk Jackman En una película Junto a Avengers Eso es icónico O sea Tú imagínate esa escena De ahí Peleando junto a ellos Eso es Guau Es verdad Hace día Pagaría lo que fuera Por ver eso Mira yo Y yo sé que esto Probablemente no pasará Yo solo quiero algo Yo solo pido algo Y es que la próxima película De Blade Que ya es oficial Va a ser El actor El actor va a ser Marshall Ali Creo que es el nombre Yo quiero que esa película Sea R Yo sé que está en Disney Y yo sé que Básicamente 99.9 conciertos Que es imposible Pero Si esa película es R Yo pienso que será La mejor película Del MCU Podría ser Si fuera R Porque estamos hablando De un actor Que ya tiene dos Oscars Y es nuestro próximo Blade Y la posibilidad De que Está Morbius En Sony Se rumora Se rumora Que van a volver a Llegar a un acuerdo Para que Spiderman Se quede un tiempo más Venom va a ser parte del MCU Es rumor So Morbius sería parte Son maneras de Blade Contra Morbius Eso sería algo lógico Porque Morbius es un vampiro Básicamente No somos él Es algo obvio Pero Dejanos en los comentarios Que quisieras ver En el futuro del MCU Hasta luego Hasta luego